Paren, paren la mano, un nuevo programa va a empezar, paren, paren la mano, paren la llave. ¡Señoras y señores! ¡Desde Buenos Aires! ¡Capital Internacional de la Valle 54! ¡Va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda! ¡Con su remera de bicicleta! ¡Hoy no tiene nada de básquet! ¡Hoy está bien vestido! ¡Todavía no es padre! ¿Quizás acaso fue una farsa? ¡Es Germán el chingue! ¡Es Germán! ¡A su izquierda! ¡Un estón del carajo! ¡Es Ron Good! ¡Es Mick Jagger! ¡Es Keith Richards! ¡Es Charlie Wood! ¡Todos en uno! ¡Tiene flequillo de bebé! ¡Y se llama Alfredo Mante! ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! ¡A mi derecha! ¡Completamente renovado! ¡En qué parte de su rotonda estará! ¡Está flaco! ¡Está bien, eh! ¡Iluminado! ¡Iluminado! ¡Está Pijudo! ¡Es Roberto! ¡Son tres bombas! ¡Galante! ¡Sí! ¡Está Caminbadía! ¡Está Pato! ¡Está Mariano! ¡Está Hueso! ¡Está Rulo! ¡Está Matías! ¡Está Joroba! ¡Arachito! ¡Chicha! ¡Rulo! ¡Estoy yo! ¡Que soy Luquita Refrido! ¡Empenso! ¡Y empezó! ¡Garen Amé! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Luka! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me está dando toda la... ¡Se te nota muy bien, Luka! ¡Soy bien, eh! ¡La pasé bien hoy! ¿Qué hiciste? ¡Uy! ¡Tuve una reunión con Alfredo al mediodía! ¡Ajá! ¡De la manera más tranco posible! ¿Pero fueron a comer? No. No, yo comí, pero Alfredo no comió. Con Wall-Walt. 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 Y después... ¿Los tres Wall-Walt también fue? no fuimos a las oficinas de Wally Walt hoy te conseguí dinero para que vos vayas a te conseguiste te conseguí las entradas si yo voy a empezar a bajar la reunión porque Lucas de hablar te conseguí los tickets de la bolsa la bolsita la bolsa vos querías entrar tenés todas las entradas que querés y después vos entrenás nosotros nos juntamos y escriben en el chat un día voy a salir y mostrar todos los chats un día los voy a quemar masca tuerca es tremendo aparte yo un día para el otro me pierdo un montón de cosas está pasando una teoría rarín lo que dice lo que dice Germán que yo le valoro mucho y es que las relaciones hay que trabajarlas si vos no estás trabajando hoy dedico un minuto de audio un minuto y se festejó como si hubiera sido la reaparición estoy cansado la vuelta dijo boludo estoy cansado total sinceridad Roby vos cuando ves 30 mensajes en el grupo lees o lo vas a listo no leo 30 que es poco trato y hoy me levanté con 85 el nuestro fuerte fuerte porque no debes leer desde el marco claro está el tema de que no ingresó ayer Robert Robert reaparece ayer con la nota de Nicky Nicole buena nota es su veredicto después de semanas de inactividad no este contestó estaba enojado con ustedes estaba enojado ahora se me pasó pero estaba enojado estaba enojado porque 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 me metieron en un kiló muy flaco porque yo solo me quedo está buscando culpables está bien estaba pasando un mal momento y me lo agarré con ustedes bánquenme yo estoy cansado me cagan a palo dejé todo me quiero romper la cabeza hace 4 meses ya que estamos con esta jodita yo el viernes le mandé un mensaje desde el más desde lo profundo de mi corazón porque me vi todo su el blog de Pepi si si bueno lo vi también sacado Robert che Roby te voy bien estoy contento silencio no no me respondió me respondió y aparte le agradezco al viejo que tiene esos gestos que vos que hace 10 años que no nos conocemos no lo tenés este tipo me manda un mensaje diciendo Roby bien te quiero así y vos no me decís che Roby che mirá las ganas que le está poniendo a esto yo te puse bien Robert en la historia que te está haciendo te mandé el carajo no me contentaste porque te mandé el carajo porque a ver buena piña me pone chúpame la piña buena piña sabes como estoy sufriendo no sé decimos otra cosa tómate 10 minutos para mandarnos un audio más bronca buena piña buena piña chúpame llamá me mandó un mensaje buena piña y iba Pepe a hablarte y vos no le podías ni responder no le podías ni hablar no le podías ni hablar este tipo está dejando todo este tipo está dejando todo no Robert está ojo de enojo ojo de enojo bueno hoy lo vamos a hablar con mis entrenadores porque viene la gente que me entrena no lo dejaba pasar no lo dejaba pasar igual el oso se metió una pesada lo que pasa es que si pierdo me voy a pelear con Luka Rodríguez yo se lo dije en el stream de él pero no hablemos de resulta no hablemos de resulta no hablemos de resulta pero no hablemos de resulta pero cuando la derrota no yo me conozco y me doy cuenta de que si pierdo no importa si es parejo imparejo no importa si pierdo me la voy a agarrar con alguien y me la voy a agarrar con este va a ser terrible yo no voy a haber hecho nada y bueno pero entonces lo que hay que hacer es que gane Roberto lamentablemente hay que resolverlo hoy en la reunión y no se me escucha en la reunión que tuvimos se habló de la absoluta legalidad de esta velada y que sería esto eso no jueces y demás licencias licencias jueces árbitros no yo quiero todo todo legal yo lo quiero todo legal no va a ser todo legal yo quiero todo legal pero si pierdo me voy a agarrar con él o sea no importa dinero si hay quien es todo legal hasta yo estoy fuera del margen pero tiene que haber un culpable no podes ponerlo a Westerio de última vez te lo regalo Wester te lo regalo Wester no lo entregues a Westerio porque yo no me puedo echar la culpa porque yo me estoy rompiendo el orto o sea un culpable tiene que haber vos porque sos vos flaco porque sos mi amigo porque entraste con todo esto y nos vamos a pelear fuerte encima no va a ser un par de días vas a estar enojado el año que viene capaz gana bueno si gana realmente ahí tu estatus sube a ahí voy a ganar si gana tranquilo no gana de tener chupar el pene si gana gana por él encima ¿sabes como lo conozco? claro si gana gana por él si gana pero se lo voy a dedicar a todos ustedes ah la foto la foto en una palga así nos la vas a agradecer acá estás loco a estas reuniones que tenemos con tu casa al mediodía toda mi ed y mi equipo me soltaron la mano hermano este me soltó la mano hermano está con los padres yo te dije del día uno que vas a ganar Roberto igual no lo duden no lo duden que voy a ganar la bolsa va con factura todo ¿qué? la bolsa va con factura todo y el retorno escucha me mandaron el pantalón está cerrado ¿en serio? es un TC2000 finalmente si tenés cerrado el pantalón y el pantalón me cerró ahí está tranquilo que fuerte como se mueve todo se trabaja de sol a sol nos rompió igual como grupo esta nos rompió porque yo solo estoy entrenando como un chupapija hijo de puta ¿cómo no me va a romper? no como no fumo no paro de entrenar ¿cómo no me va a romper? estoy psicológicamente quemado ¿qué es eso? no no se sabe no se puede no se puede se agarró en un cambio de de gestión de gestión teníamos una cosita y que vayamos a entrenar con vos no, no, no no bajó el dólar semana que viene voy a ir con Palito a tu entrenamiento a hacer un vlog ¿se puede eso? se puede pero no sé si me alcanza es un mimo es un mimo falta Germán tiene que venir a uno ¿por qué? Robert rompió la pareja incluso rompió todo no, la pareja está no sé me estoy me estoy agarrando solamente de Fiorella de mi hija y de mi equipo ustedes son unos hijos de puta pará nosotros el grupo está muy bien sí, está muy bien el grupo está excelente los tres están más encima me da más bronca porque los tres están más unidos que nunca lo son yo agarro el celular es verdad se mueren la concha de su madre de que se ríen de que se ríen que tan felices están boludo venimos al programa la pasamos bien estamos bien estamos muy bien nos reímos de los mismos chistes mientras vos estás en la rotonda de Camino Negro cambios cambios la semana que viene va a ser movidísima otra cosa los cambios estoy buscando algo para no quemar todo no me entero de cosas mañana jugamos a la pelota no, no, no ¿cómo que jugamos a la pelota? si no jugamos al tenis no, a la pelota miente al padel al padel ¿cómo que jugamos al padel ahora? si jugamos a la nunca pude nada Robert ¿qué vamos a hacer? nunca pude nada nunca pude nada qué injusto que es este grupo porque empezó empezó porque estaban y pelea 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 y ninguno se puso el equipo al hombro me mandaron al canal estamos todos estamos todos cumpliendo nuestro rol en el evento ¿qué querés que hagas si tu rol es pelear? me tocó el peor rol de todo Paco me pusieron el peor rol del mundo este está negociando con Wally tomando café tomando papusa como se juntan y toman papusa todos los días vos estás bueno ¿cuánto lees? dale Robby bien buenas piñas Robby Germán está la suya porque va a ser papá Roberto yo te digo esto porque no te planteaste este tema cuando estaba el duco y yo digo pero esto nosotros no te pusimos en ese lugar hay un programa acá en marzo abril que vos decís si viene a Saro lo peleo si viene a Grego lo peleo y empezó a gestarse a gestarse y un día estabas arriba es un chiste ¿sabes qué? yo seguí el chiste dice que está lleno de chicos que hacen editados y esas cosas alguien tiene que encontrar esos programas donde él se iba subiendo solo donde se iba subiendo solo el programa programa está contento está bien lo que pasa es que odia su cotidianidad odia sus días odia su responsabilidad medio tronco en este momento y esta moto medio tronco la concha de tu madre carajo sabe lo que es mi día a día la concha de tu madre ¿sabes cómo entreno yo boludo? como poco y bueno si tenés una moto ahí adentro no ve que me sin código lo que faltaba no lo que estoy haciendo es que ¿qué pasó? ¿qué pasa? a veces caigo en la de si hubiese si no hubiese sido tan tanto todo junto la estaría pasando mejor ¿cómo sería? porque entrenar me está gustando pero se me suma el no comer el dejar de fumar el ta 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 entonces y el peso y bajar de peso y entonces se me está sumando muchas cosas pero si no fuese todo tan junto ¿cómo en tu día a día? ¿cómo es? yo estoy mal ¿ordenaste los horarios o no? sí bien perfecto ¿y qué haces? estoy durmiendo estoy durmiendo ¿qué haces? a la noche y duermo dormís estás cansado y dormís estoy cansado ¿cómo te hago en el stream? no prendo no prendes bueno ahí está otra cosa que dejé que esto también va a pasar en factura porque yo facturo en mi stream ¿entendés? mirá estamos perdiendo estamos perdiendo los chitos ¿eh? o no el chito todo ¿y eso? ¿en extranjero? ¿otra moneda? ¿otra moneda? ¿y sí? ¿eso quién se hace cargo? vos, Wally ¿quién mierda? este, zorro encima encima la bolsa se vive por mil maestro sí, sí, sí bolsa se vive por mil en diciembre capaz que 1500 abandona a Rob dice otra de las cosas deshabló ya no hay posibilidad semana que viene la otra se pone el gancho ¿qué gancho? a ver te quiere comprometer con la municipalidad vos tenés vos tenés que tener mi palabra flaco mi palabra es un contrato querido o cajón de madera o o ¿cómo es con contrato todos los boxeadores que peleen tienen firma mira ahí va un compromiso y se les otorga también la posibilidad y se les otorga libertad para buscarse el pantalón y gozo de sponsor propio sí o lo podemos lo puede conseguir el comité organizador y es una cosa increíble es el peaje increíble de otra manera puede pasar por el comité organizador aparte como lo dijo la cadencia el viejo mafioso viene con piquete dijo Cristo ahí ahí dejan el 15 hijo de puta lo vi también mandó un mensaje mi hija me dijo no vas a ir a ver a Cristian Castro dije no hija no pero tu hija fan no sé si fan Cristian Castro me dice ¿cómo no vas a ir a ver a Cristian Castro? y le dije no yo me dijo me mandó un mensaje papi no vas a la radio hoy y yo pensé que se había equivocado de día y me hablaba por Nicky Nicole que venía el otro día le digo no pero mirá que hoy no no pero va a Cristian Castro ¿cómo no vas a ir a ver a Cristian Castro? porque a Robert le gustan los boleros y tiene razón sí no ella estaba como loca boludo pero estaba sacada que quería ver mirá boludo ¿por qué no la trajiste? hijo de puta que me habló a las 6 y media de la tarde no y ese día Cristian avisó también que venía no, sí, sí nos enteramos ¿cuál es tu 15 minutos? sí no, sí se tomó el palo Piquetti era gol pero dejó 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 el tema de toda la semana que está en el grupo dejó dejó yo sigo teniendo código por eso no lo tiro a la mesa pero es es para tirarlo a la mesa porque yo me levanto un día y me entero de eso dejó al guito así que pero y ayer Niki preguntó por vos preguntó por vos no estaba no se acordó mi nombre pero sí, boludo ya sé siempre las veces que la vi me hizo acordar que nos fue a ver al teatro o sea, lo tiene presente gran, gran persona ¿qué querés decir? nada, para estamos tomando el matrimero matrimero frío, frío frío, frío si no me vamos el de Roby ahora también quiere tomar te llevo al tema Boca Juniors y su posibilidad de la séptima posibilidad de la séptima ahora la final ya es inminente sí no voy a ir no vas a ir no, no si ya te dije que no bueno, pero te digo de vuelta que tengan cuidado los que van porque puede ser que haya yo dije eso yo dije eso pero no pensás que va a haber mucha gente de Boca también en eso se van a contener un poco batallas campales los postos ahí se los van a destruir todos vos decís bueno las últimas veces de equipos en raci picantes en Río los de Argentinos se cagaron a palo los de Nacional los de Peñalol se cagaron a palo los de Nacional no sé si se cagaron a palo al pre tiene que ir mucho a barra itinerancia va a ver no, itinerancia en vos el que lleva el piruso y la musculosa con el 12 atrás va a eso va a eso que vaya a disfrutar o lo provocan loco pero pará o lo provocan diciéndote escuché una cosa si me buscan me buscan si yo estoy con un piruso y una musculosa el starter pack del barra en verano si, si y vienen a provocarme puedo ejercer siempre moro nunca sapo vos tenés que seguir esa inscripción cuando vas yo puedo decir que hay que ir a Brasil este viaje siguiendo los piluso vos mientras mientras estés al lado de un piluso y una musculosa de básquet estás a salvo si o si pero recontra estás seguro pasas esas cosas afuera es verdad lo que decís el fútbol de visitante es verdad lo que decís teóricamente yo no puedo ahí no me voy a si me meto mucho ahí estamos para aquí salimos mañana pero ¿de quién es? metete el ejército es el ejército ah ahí va vos decís que hay algo de uno no llega a imaginar a veces lo lejos que lo puede llevar él cuando él dice si yo me meto lo vamos a pasar mal claro cuando justamente vos dices el ejército es el ejército la frase está bien el ejército es el ejército y la gente que va de visitante va a ver a su equipo es gente de visitante que va a ver a su equipo exactamente y vos necesitás tu ejército no pero no es si nada que ver si porque alguien tiene que defender a la gente al itinerante pero no hay en combate al que defender pasalo muchachos si la policía te trata mal la hinchada rival te trata mal si vos tenés tu ejército chopame la pija Nico che no ojo que de verdad ya la policía es brava con los visitantes posta que es brava es muy brava la policía con nosotros como itinerante si vos estás más cuidado por pilusos y musculosos o mira la cara está esperando está esperando vos decís que estás más cuidado con pilusos y musculosos si vos bajás con tus ojotas caminando y escuchando y allá tenés un foco allá tenés 10 muchachos con la camiseta de boca claro kilme 1998 para Freddy te pongo esto y tenés 12 con pilusos y la camiseta nueva o musculosa ¿a dónde vas? allá incluso te pongo esta situación si vos venís caminando por un camino y de frente te toca mucho muchacho del flu mucho muchacho del flu y de un lado tenés la policía brasileña y del otro día tenés muchacho del flu no de 12 pilos piluso piluso y piluso piluso pilusardo no busques ayuda en la policía brasileña piluso no hay ahí está aquí ¿entendés? piluso viene derecho policía nos van a matar piluso piluso ese tipo es el general de San Martín estamos hablando de un José Barrita estamos hablando de un Charlie siempre piluso un Charlie de las piluso porque ese tipo va a tener incluso hasta la potestad de hablar con el comisario de Brasil que nadie lo conoce él solo lo conoce vos decís que ya tienen contacto allá ya fueron otra vez el piluso canoso piluso canoso sabe donde parar ese día canafil y los que lo van a provocar viste que ellos viste que vos cuando vas al exterior decís pasar inadvertido lo máximo posible la policía siempre es más mala que la tuya perfil bajo ellos se manejan en un lugar en el si se tienen que pelear se pelean porque porque se tienen que pelear y la policía tiene que saber que ellos están ahí y vos decís que estar ahí a uno lo beneficia en términos de seguridad vos nunca te van a tocar perfecto bien salvo que venga una gran emboscada no bueno la emboscada es terrible y perdón el brasileño embosca es emboscador el brasileño te embosca es emboscador es emboscador te viene recordemos la historia de Juan Castro pero como sería la emboscada y como también te venden con pareo con hawaiana compren compren y por atrás te vienen a cagar la trompada no pero te mandan una te mandan gente compren y atrás te viene la banda y te apuñalan no 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 para mi no no ahí te van a robar la toalla como el brasileño como el brasileño como el brasileño puede cambiar tanto en el fútbol cuando es anfitrión de verano cuando vos vas de verano y el brasileño es un tipo copado ahora lo tenés de rival de fútbol y es un sorete te odia directamente yo nunca yo estaba pensando yo viajé a Brasil de vacaciones nunca fuiste si a siempre y no te tratan bien si boludo pero también he ido a ver a estudiantes o a la selección argentina te odian si pero no tampoco no Freddy te nos odian yo fui a ver selección argentina y no pasa nada la cara ya se le transforma boludo ellos están en una o sea pero no pasa nada te acuerdas cuando el día que nosotros fuimos a ver a Brasil y no pasaba nada si vos vas adelante porque ganaron no pasa nada anda a ganarles allá nunca vi 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 nos tuvieron hasta las 4 de mañanas pero claro nosotros vimos el día que ellos estaban por jugar con ahora en Catar estábamos con Alfredo viendo el ingreso y nos quedamos ahí en el medio de todo ese quilombo la marea amarilla y si bien no pasaba nada había un odio contra los argentinos percibíamos que había igual en Catar es como otro perfil otro perfil el fútbol de selección es otro perfil pero cuando yo fui a Belo Horizonte Copa América que ganan ellos eran locales estaba picante eran locales eran relocales Belo Horizonte y cuando cayó la noche estaba más picante llegar al estadio la cancha era toda de ellos pero no pasó nada si si me gritaron el gol en la cara por ejemplo tenía un viejo al lado que me hacía gol ahí tenés y bueno pero si vos sos un itinerante de vida ese tipo te odia pero no estoy hablando de agresión ese te odia por ejemplo si es un viejo hijo de mil punta ojalá te muerto pero para 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 cara para 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 pero igual es como todo el fútbol de selección es absolutamente distinto al de clubes y hoy por hoy el fútbol de conmebol por eso incluso es diferente al de antes antes era más más picante antes que ahora era mucho más picante pero si yo coincido pero los brasilos llegan con el con el con la la cantinela esta de hacerte la pasamada con lo fuerte y ficiá termina la flaco corta la pibe igual llegaron 20 años 30 años porque porque eso se hacía acá antes y si esto pelotudo duermen igual duermen igual si hay unos vidrios así y te mandan al contrafrente y te dan una cosita también y listo y se ilusionó el partido como ves a boca de los futbolísticos Roberto más allá de todo lo que es el otro día tuviste una gran victoria con la gente lo dijeron acá no se dijo no se habló de esta borda no se habló de boca se está esquivando el tema de boca no se habló de esta borda llegó el sobra entonces no quieren ni hablar de esta borda para otras cosas acá si parece que no podemos hablar de ciertas cosas apá si eso es verdad escucha esta borda esta borda le dije que pasó con Vicente cocarda cocarda fue bárbaro boludo y el otro día no lo metieron ni 5 segundos ahora va a ser titular parece quien quiere que juegue a donde Valentini o Valdés Valentini que pregunta como entró Valdés esa es la pregunta ahí están diciendo que va a jugar Valdés y lo que pasa ya es volvo a los caprichos del entrenador boludo esos son un capricho entrenador que sigo bancando almirón pero tiene esas cositas que después decir va también cortala si le estás boludo rojo los dos laterales suplentes son excelentes después tenemos Medina Equi Pol y nos falta un volante más Barquito Barquito y Cavani Merentier ese es el equipo ese es el once ideal creo que va a jugar va a jugar con ese y después tenemos que meter a quien podría meterse ahí que no está no no puede ser más defensivos puede meterse otro no lo va a hacer no lo va a hacer la gente dice Langoni y el banco no Langoni y el banco pero todavía no a este partido lo va a jugar Blondel me gusta Blondel me gusta y Sarachi bueno también boludo si pero menos que Blondel ah bien bien me gusta pero Hanson banco pero va a entrar pero no puede y capaz porque no puede y cuántos quieren jugar no pueden poner no puede igual Merentier está muy bien si seleccionó Benetton y seleccionó confirmado creo que si y Cavani es Cavani el Cava es el Cava no el Cava tenía que hacer por eso digo y el Cava es el Cava y ahora vamos a ver si puede meter otro ahí en la final el ideal que es que el Cava se esté guardando doblete doblete del Cava un cartuchito ahí consagratorio con tu cartuchito es que tiene una gran posibilidad boludo llegó hace tres meses si boludo y vino para eso y sale campeón de América Dios lo permita porque suena ah los Hanson suena el grupo Hanson volvió Langoni el otro día pero hablá de esta borra flaco que yo te vos sos de mi equipo y no le hiciste nada hablé con él le dije Roberto y dijo si si le mando un abrazo yo el otro día le escribí a Marco Rojo preguntándole como va a ser de boca no le escribí preguntándole si Almirón usa el buzo sin remedio y que te dijo no me contestó y claro porque sos un mal educado y sos un atrevido no se puede preguntar pero soy periodista eso es cosa del tipo si no quiere usar que carajo le está preguntando no se puede preguntar usa calzoncillo él tiene que usar es un tema de él boludo Boca campeón de América Boca campeón de América y Jorge hace así si se saca su única prenda y queda en teta sería espectacular y aparte si tiene este te puedo hacer una consulta me tiene realmente preocupado el DT usa el buzo abajo el buzo de Boca sin remera abajo y no me contestó y claro y bien ignorado estás no lo vio igual confío en que sí y capaz que lo vio mandenle mensaje confío que si Boca sigue manteniendo esta tendencia lo de Boca fue los últimos partidos está bien hubo fútbol pero se destacó más por la en Libertadores o en todo no Libertadores lo otro embriague 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 espectacular un programa que es de culto soñemos viste ese recorte embriague Boca ¿mejor? ¿está mejor? no me hable como un viejo abuelo ¿está mejor? ¿qué dices? ¿está bien? ¿boca bien? ¿qué quiere? ¿está bien Boca? hola boludo dejame buscar la palabra me miró aparte abrió los ojos ¿está mejor? ¿te empujó? vamos es que no me sale la palabra boludo en actitud actitudinalmente Boca está mucho mejor que otro tiempo yo le veo a Boca que está mejor en ese sentido pero justamente los últimos partidos le metió mucho huevo ¿cómo lo ves vos desde afuera? la situación para mí gana gana Boca pero en base a qué bueno che bueno con Palmera había dicho que perdía Boca con Palmera había dicho yo había dicho que perdía Boca pero lo vi al Flu lo vi con Inter de Portanegre Fluminense está medio para Triqui ¿viste? ¿ah sí? bueno a mí me hablaban de Palmera que era la que era bueno yo a Palmera Holanda y no le tenía le tenía más consideración pero vos después lo viste y qué pasó en ese partido Boca lo redujo o Palmera es un equipo no era un gran la verdad que Boca yo hay una cosa a ver Boca para mí no redujo a nadie ok a nadie entonces Palmera era un equipo normal 1 y sí eso me parece que es eso y me parece que Boca a Fluminense le puede ganar sí o alguien no no perder totalmente ¿es bien? no 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 quiero eso de verdad penales no quiero jugar es durísimo para para el hincha para el jugador de Fluminense para mí hoy Boca tiene esa ventaja juega con dos resultados sí pero eso tiene como un clic emocional o sea generalmente pasa que llegan a los penales y el rival dice uy Boca penales y hay una vez hay una noche donde el rival dice uh Boca penales se terminó es hoy le vamos a ganar y ese es está perfecto me parece bárbaro emoción me parece espectacular Freud pero te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa tienen que pensarlo cinco tipos que tienen que ir a patear sí emocional está chiquito está chiquito está maracaná sí o sí boludo lo tenés al chiquito Romero Velarco y seguramente desde que llegan a los penales están viendo penales de que el hijo de puta este ataja sí por eso para mí va más cagado que Fluminense que Boca Boca incluso patea más tranquilo que Fluminense incluso durante el partido para mí para mí for me for me sí se hablan se dicen no los mismos jugadores Fluminense están diciendo che boludo vamos a ganarlo porque hay que ganar los 90 o no hay alargue no hay alargue dice que sí che hay alargue y hay que ganar en los 90 porque si no después tenemos que hay que ir a patear contra este ahí va boludo para mí recontra ya como que cruzó esa línea el Rubicón ya cruzó el Rubicón Boca de che boludo no vayamos a los penales con esto no vayamos obvio que alguna vez va a perder no digo que realmente ellos deben decir no tenemos que llegar a los penales con esto que ganan 100 penales pero hay algo que se te activa en el fondo del espíritu que una vez que llegás decís bueno loco se terminó yo supongo que es tan simple como meter el primer penal y que Boca R que sangre que sangre boludo pero eso pasó el día de Palmera Cabani no Palmera R Cabani toca ataca Romero nunca tuvo abajo pero yo digo que por ahí ese click en los mismos jugadores se da con oler la posibilidad pero después el segundo tiene que caminar y ir a patear y sigue Romero ahí es difícil les tengo que contar algo a ver querido boludo y la peque si Manu y contrata tu seguro del celu entra a lasegundaonline.com.ar y asegura tu auto bici hogar y mucho más fácil y rápido en la segunda seguro lo primero sos vos barrida yo siempre fui el último de la fila y yo la primera todavía en mi casa no siempre tengo todo el alcance yo y depende yo necesito un auto donde pueda entrar a mi cualquiera me queda cómodo la ropa S o XS yo XXXXL ¿seguro? la segunda la segunda seguros lo primero sos vos che si nos piden el seguro acá estamos en el horno tranquilo no tengo el celular que campeona vamos a escuchar a Julian haciendo billboard ahora venimos con todos los entrenadores de Roberto son como 14 usted se ha comunicado paren la mano dícese de un programa de radio que se convirtió en el líder de su franja horaria de 19 a 21 por Porterix ¿salió? no 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 ok ok no pensé que te había mandado no pude hacer pis chicos por eso ¿qué mediadora yo? te contra cagaron te nos cagaron siendo justo fuiste sobre ¿qué te pasó en el labio? tenés como un un ritual indio en el labio ay se te fue ¿un herpes? no no tenía el labio así como con carbón ahí en el medio medio nubanku canu pegate la vueltita pegate la vueltita para la escalera la vueltita a la 19 30 la que te dan el bujón hasta la 21 ya ni siquiera se ríe ya ni siquiera están con nosotros los chicos de base 54 buenas buenas Martín Velasco Martín Velasco mi entrenador campeón de los campeones de los campeones tiene pinta Francisco Ojeda a él lo odio más que a él aunque a él me pega me hace correr me hace hacer un montón no me hace correr verdad no me está haciendo correr pero me hace vos sos el profe si y vos sos el entrenador pf y el entrenador él es el que me pega a mí en realidad hay evolución de Roberto hay evolución de Roberto a pasos agigantados para porque el boxeo tiene mucho de motivación 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 saquémosle los auriculares a Roberto y díganos díganos entre nosotros en qué puntaje está Roberto hoy para la pelea del 21 de diciembre qué fuerte hoy está en un mirá hablen ustedes ahí vengo te diría en un 7 lo voy a escuchar afuera súper positivo en un 7 un 7 positivo progresando a pasos agigantados anda muy bien es una esponja te creemos yo creo que él está en 6 el 7 positivo es un 5 y medio y se le suma un puntito para motivar está yendo todos los días todos los días che ey 9 y medio dijo igual tenemos tenemos un montón de tiempo para llegar al 10 ¿cómo hicieron para que Robert vaya todos los días? algo que no logró nunca nadie le rompí mucho los huevos por whatsapp no, no, no se comprometió bastante mucho te diría y acá tenemos al señor que lo vuelve loco está aclarado igual es el sister pillar de Robert está aclarado no, no pero él igual no falla pero pasa que me 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 mete el dedo ¿de qué manera? ¿de qué manera? estamos, ¿eh? a qué hora mañana a la mañana hola, ¿qué tal? a la mañana temprano a la noche me mando un mensaje mañana dale te espero mañana nos vemos y a la mañana buen día a qué hora a las 3 a la 1 a las 2 vamos, ¿eh? incluso cuando no voy me manda bueno, vamos venís y él sabe que no voy a ir ese día no voy bueno y me hace decirle que no y me hace sentir mal ¿entendés? me pone siempre en situación está aclarado igual está aclarado tipo, bueno que es así pero mirá que te la tomé la patente ya está basta ya tenés una dejá de tomarte licencia así que me hacen sentir que están metidísimos conmigo entonces ahí ya no puedo fallar porque estos están metidísimos conmigo entonces no están todo el tiempo vamos están en todos los detalles y yo no puedo fallar ¿cuánto dura un entrenamiento de Roberto? y le ponemos entre la preparación física y el entrenamiento de manos una horita y media a dos horas entrando bien en calor un poquito de movilidad un turno sí ¿y él termina fundido como vemos en los videos? termina agotado pero porque trabajó fuerte trabaja fuerte bien Roberto bien ¿vos peleás con él? yo guanteo con él hacemos sparring con él y bueno se suma alguien gente al equipo normalmente se suma ¿cómo reacciona Roberto? ante el recibir piñas es una de las cosas que me sorprendió mucho y a a varias de las gente que están en el gimnasio entrenándolo dándonos una mano a diferencia de mucha gente que normalmente por ¿qué hace el pelotudo este? una cuestión perdón perdón porque es costumbre la gente cuando le pegan se cubre es normal bueno Robert cruza cruza fuerte al momento que le ves una mirada de odio claro por eso digo cuando le entra una ¿le ves una mirada? miedo no le da pero el enojo ¿le puede jugar en contra? lo estamos manejando lo estamos manejando pero le puedo jugar a favor también Martín es re positivo por eso me ayuda me dice bueno pero pará ¿puedes calentar? lo vamos a tratar de usar a tu favor también ¿y cómo lo usas a favor? y mirá el otro día tuvimos un ejemplo clarísimo hicimos un par de rounds donde es normal que la gente se funda o considere que se quedan sin aire y lo apuré un poquitito ¿viste? ahí guanteando le dije bueno ahora te vas a enojar o no te vas a enojar y los últimos 30 segundos te digo que me movió un poquitito el piso así que le jugó a favor nada pinchándolo motivándolo tiene con qué estamos tranquilos muy tranquilos algo nato algo nato que le sale de adentro que de repente está cansado fundido y le sale el león de que es la cara de que le entró una no entra y te hace así y entra a repartir el otro día Pepi te tira una muy buena que es que se para el árbitro cuando se agarran porque es verdad ahí ganás unos segunditos me están enseñando mania me están enseñando a utilizar a utilizar todo y a tratar de resaltar lo positivo y esconder lo que tengo te estoy te estoy conectando como un deportista si si yo la hice en la barra no justo pero si estoy estoy aprendiendo boludo y nada no quiero ser todo el tiempo insistente con lo mismo pero posta que estoy lo único que me sostiene son estas dos personas la pocha y los pibes ahí del gimnasio lo que me sostienen son ellos y me a veces me grabo viste que el otro día le digo boludo me voy contento vengo con unos huevos con los huevos bien grandes y me dice y como te va y boludo me voy contento entonces me grabo un mensaje mirá como te vas la concha tu hermana escuchalo cuando tenga que venir y nada eso ustedes me soltaban la mano pero los conocí a ellos ya no va a ser más para el hermano va a ser soltaron la mano el proyecto me soltaron la mano en paz se los voy a dedicar a ustedes cuando gane se los voy a dedicar a ustedes ni a nadie se los voy a dedicar a ustedes pero para ese combustible usalo te lo da vos igual separame yo te banque del día 11 si ya lo se a mi no fuiste nunca no no ni voy a ir no viniste a tener la manoprita yo vi el careo con Pepi me parece que tiene que haber un careo acá también con el doctor careo con Pepi mucho intenso no Pepi está re loco Pepi el otro día confirmó que está re loco es cierto ultra carismático igual si es cierto que tiene mano pesada tiene una mano muy pesada muy pesada si si estamos trabajando eso justamente porque porque cuando cruza lo que estaba diciendo antes que a diferencia de mucha gente se cubre el cruza se enoja el cruza y uno se confía le está pegando y de la nada saca ese enojo y te mete una mano que significa cruzar perdón mi ignorancia cruzar es cuando uno está trabajando normalmente es como que el otro se cubre esquiva hay unos tiempos para trabajar más en un sparring bueno el no el cuando vos estás trabajando te cruzan a mano un boleado y te lo pega en la cabeza y te digo que te acomoda son ochentipiquitos ochentipiquitos como es como es trabajar porque me imagino que vos en en los entrenamientos vos entrenás boxeadores a matar si bueno esto un poco no en general no entrenás con un objetivo así tan puntual como es va un flaco se anota y empieza que buena pregunta ahora ahora estás trabajando con ese objetivo puntual en muy poco tiempo como trabajas porque estás acostumbrado a y de repente viene un loco que tira mano para todos lados como lo haces ese laburo mira hay algo que me quedó desde el primer día que entró Robert que me dijo no sé mucho pero soy una esponja y aprendo rápido bien y me sorprendió y es real es bobe esponja es cuestión de decirle una sola vez las cosas bien y eso te facilita el trabajo un montón un montón trabajamos todo lo que trabajamos se lo acuerda al otro entrenamiento lo hace entonces es más fácil trabajar así che Robby este de la soga está espectacular lo que pasa es que te debe matar ese lo hacemos solamente para las historias dos veces ¿no? amigo sos Rambo este me mata pero ¿cuál es el ejercicio? lo que tiene Martín es que te lo hace simple boludo yo por ejemplo es lo que me no sé hasta dónde podemos hablar Martín porque estamos avivando a lo demás también te lo decían en el chat eso claro es que te preguntamos si no avivar no importa cuánto roba esponja no se lo mire trato ah bueno todo lo que me explica y me lo explica sencillo me lo explica nada boludo para simple y no me rompe la cabeza con muchas cosas entonces es más fácil cuando te hablan así o me da ejemplo muy fácil de entender entonces básico 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 vamos con esto vamos tranquilo no te vuelvas loco entonces ahí me tranquilizo porque yo estoy bueno pero ¿y qué le voy a hacer? ¿cómo lo voy a tirar? pará pará flaco ¿cómo lo vas a tirar? ¿qué si no se va a tirar una trompada? pará primero pará recuperar aire ¿ya están hablando de táctica de pelea o no? sí estamos hablando si es lo que estaba diciendo yo le trato de transmitir todo a la realidad el porqué de cada golpe y en qué momento pero no lo podemos decir no 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 eso está perfecto pero ¿están teniendo en cuenta al rival también? ¿lo vieron a Grego? por ahora no no por ahora no pero en algún momento no sé si lo hacemos vemos su fortaleza su debilidad trabajamos con eso las de él las de él sí sí acá el PF vino un poquito más pero nosotros trabajamos estamos muy confiados ya está Robson bien ¿el jab es para mantenerlo al rival a distancia? hay dos sí tenés para mantener la distancia que a él le sirve ¿hábil o inhábil? inhábil inhábil claro tu guardia va tu mano adelante claro el jab es con la adelante porque después sacas el otro exactamente con Robert decimos abrimos con el jab y después trabajamos todo el resto de las combinaciones te hago una pregunta situación de rincón porque van a estar ustedes ¿qué se le dice a una persona que bebe que está fundiendo para que no tire la toalla digamos no se entregue físicamente? primero no es solo en el rincón lo hablamos antes esto es todo los entrenamientos los motivamos y hablamos y gran parte del entrenamiento se trata mucho de la cabeza y este deporte se trata muchísimo sí me doy cuenta es muy psicológico usted no sabe lo que yo estoy pasando de verdad ustedes no saben lo que yo me estoy preparando en el gimnasio entra un Robert sale otro él dijo real entra de una manera y sale de otra riéndose porque creo que ni él sabe toda la la polenta que tiene adentro por decirlo de una manera ¿ustedes por qué no se odia? no sé porque la está pasando bastante bien yo escuché la comida y esa cosa me mata pero la estoy pasando bien eso es lo peor no no eso es lo peor la parte fea de esto es el esfuerzo que hay que hacer para no comer para no hacer un montón de cosas cuidarse un montón y cuando te duele todo ir a entrenar al otro día que es lo que le dije y hacer sparring sobre todo el trabajo el trabajo de rincón en la pelea en sí ustedes serían por ejemplo si hay un round termina de ser round el que lo moja él es sí sí físicamente el que lo moja le pone una llave para que lo baje pero vaselina vaselina la casa le apoya una plancha una plancha el coso de las hamburguesas le apoya pero emocionalmente ahí es ¿cómo le decís a una persona loco? tranquilizate tenés que hacer esto tenés que hacer lo otro y una persona que está sacadísima sacada de quicio boludo hay muchas formas mirá a mí me han llegado hasta poner un cachetazo claro sí decir pum reaccioná loco ya está pará relajate porque uno en ese momento todo junto boxeando sí sí este pero nada repasando en un minuto o sea tenés muy poco muy poquito el tiempo que tenés para repasar entonces esto es lo que digo se habla antes y en ese minuto mientras uno cura las heridas o le pone la planchita como vos dijiste pero hay un trabajo psicológico hay un trabajo psicológico sí y depende lo que haya pasado en el round claro o es apretá o respirá o movete o pegale en el lugar que hayamos visto porque el rincón ve mucho más que el que está boxeando tócalo ahí le dolió mirá fíjate repetirle esta entonces es un trabajo muy psicológico y estratégico o aguantá o aguantá o mirá esa es otra último round ponés huevo ya está sé lo que te sale que lo que lo que está hoy aprendiendo es justamente eso que decís vos lo del rincón es solo escucharlo a él todo el tiempo durante este tiempo que estoy aprendiendo ¿lo hacen eso? o sea yo estoy cansado y él me va yo camino y él me va hablando y yo solo lo escucho a él boludo ¿entendés? y eso ya lo tomaste como algo claro es como la del soldado que lo tiran lo hacen pararse es solo para prepararte para el día que te dicen tirate al suelo te tirás al suelo no la dudás ¿entendés? porque alguien te tiró al suelo ahora te digo tirate al suelo la voz de él tiene que ser para vos algo sagrado yo de verdad yo me entregué al equipo boludo yo te dije boludo yo estoy para te voy a dar todo o sea no te enojas con él cuando él te dice dale roba la concha al contrario al contrario al contrario me saca me saca del 100 porque aparte sabe como sacármelo o sea se dio cuenta justamente también porque se dedica a eso a sacar lo mejor que tengo entonces yo estoy lo escucho a él solo lo escucho a él la cortina iba quedando espectacular con el discurso solo lo escucho a él que estimulante debe ser estar en un rincón y que el final de eso sea bueno ahora arrancale la cabeza y levantarte no boludo por dios es la película y aparte tiene palabras tiene 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 a mi me hace cuando no doy más me hace sacar cosas que no se que había boludo voy a preguntar algunas cositas si por ejemplo está la posibilidad de mirá Robert vamos a llegar al minuto y medio vos tenés que tirar 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 y en un momento aflojá las piernas tirate que te cuenten te levantás tomás un poco de aire que no crees es como si que te hagan un gol a propósito no tirás en el área cuando entras y te tocan pero en el boxeo caer es feo es algo que te la tira baja aparte te salga a punto tirarte boludo pero que los puntos boludo que los puntos si tenemos reglamento la cuenta no te cuentan no te resta supuestamente ah no no sabía no sabía si te paran la pelea supuestamente no nosotros vimos todo el reglamento y en el segundo round minuto y medio si no tiraste la que había que entrar tu que aflocar las piernas de vuelta un ratito para abajo un ratito para abajo te levantas la pasamos entre los centrales la pasamos entre los centrales cada pelea es un mundo una película distinta te diría pero no es que se trabaja y se vaya a tirar porque ni a palos trabajamos lo opuesto pero si se trabajan situaciones de mareo como por ejemplo hacerlo girar diez veces eso lo hiciste robo todavía no llegamos todavía no llegamos todo muy rápido claro se trabajan distintos tipos de situaciones marearme no pero es como casi porque a veces realmente no tenés más aire y te hacen pegar y pegar y pegar y no que desesperación por sentarte desesperación porque termine por sobrevivir porque termine porque te estás muriendo bolopota no tenés aire y tenés el otro tipo de enfrente que te quiere pegar y la cabeza encima camina mil eso es lo que más me cansa a mi pero quiero que hablen ellos pero ponele cuando cuando hacemos manopla o bolsa no hacemos mucha bolsa porque ellos son más del que laburo con ellos pero cuando hago eso los laburo paso paso bien los tres minutos claro pero cuando hay un chabón adelante yo con el cosito estamos así y vamos no respirás porque tenés muchas cosas mucha información entonces ahí te ahogás y bueno y cuando te ahogás no podés decir listo pará que no es vamos listo ya está no tenés aire qué vas a hacer la terminada no vamos para adelante seguí en el boxeo existe esa como en los deportes no sé tenis golf que tenés que mecanizar movimientos en el boxeo también existe que uy vos Robert te pregunto a vos que no lo tenés mecanizado bueno ahora tengo que tirar esta mano para después entrar con la otra y para después todo eso existe totalmente sí sí hoy de hecho estuvimos trabajando bastante eso te cansa mal corrigiendo claro en realidad lo que él dice un poquito es no es que tiene otro aire cuando hace manoplas o bolsa diferente a cuando tiene alguien adelante lo que pasa es que que te peguen ya te preocupa claro y no te gusta más y además no te gusta es cuestión de supervivencia es igual o sea no querés que te peguen entonces eso ya cansa porque uno qué pasa tensión a los músculos no pf que dice eso te estresa más la adrenalina todo hace que te canses el doble eso es un aire que es lo que le decía Robert o sea nadie el que no lo hizo no conoce lo que es la falta de aire teniendo un tipo adelante que te quiere pegar eso es lo que decía Maravilla te acordás que decía que a veces para descansar era al otro hacerle sentir que le estás por pegar ah la amenaza para tensionarlo como que el otro y no está todo el tiempo tensionado cuando estás en peligro estás todo el tiempo y ya respirás mal y estás tensionado no respirás normal ¿entendés? cuando estás pegando cosas respirás normal no tenés ningún ataque no te sentís atacado por nada estás manucleando y cuando está el otro sí no te marcaron nunca todavía ¿no? no, no pero ya se viene ya me avisaron ya me avisaron no igual se ha golpeado se ha golpeado me pega igual me pega me pega me pega pero bueno también esto ¿cómo está eso? ¿está bien? estoy impecable ¿sí? el otro día vi estás activando micrófono el de Pepi Pepi te decía algo bueno que era que tenía que ser cortito pero vale es imposible tenerlo tan acecado y bueno todo eso lo estamos practicando para que se haga memoria muscular o sea que cuando venga cuando venga el chap lo corra tac 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 claro la idea es para que para que la pelea ya tenga movimientos automatizados claro como todo es más justo bueno el otro día decíamos de bueno ver qué es lo cómodo porque si un, dos, tres, cuatro no sale bueno los combos de esos ya después le va a salir lo que lo que le salga de adentro en una pelea meter un combo de cuatro es imposible en una pelea con otra persona ahí que se mueve es casualidad hoy lo hablábamos no vamos a tratar de buscar para siempre una brutalidad vamos a laburar combinaciones cortas y fuertes sabemos lo que Robert tiene fuerte que obviamente no lo vamos a decir y vamos a trabajar sobre eso a pie constantemente todos los días repetitivo que sabemos de esos humanos que pueden dejarlo fuera de combate rápidamente cosa de que el día de la pelea salga solo va a estar muy bueno cada uno está entrenando su fortaleza o sea realmente están trabajando para tirar al otro y se mecaniza realmente estamos laburando zarpados pero estamos entrenando como es una locura en el baile que me metieron pero ¿qué te dijeron que no te metiste sol? pero están contentos boludo terminar claro Robert cuando dijiste que te avisaron ya que te avisaron que te van a pegar en la cara no que vamos a intensificar un poquitito el guanteo el sparring no el guanteo el sparring y ahí si te puedes vas a sentir un poquitito más las manos me dijo Martín aparte que él ya sepa que una de él más que eso no va a tener arriba de la pelea o sea y mañana es un día mañana es un día clave y viene un sparring en ring en pero un sparring conocido o alguien que pelea conmigo y por ahí se suma alguien más que no era una sorpresita así que vamos ¿qué te genera vos? ¿te dan ganas? ¿te dan miedo? porque es como yo necesito que estoy hasta acá y quiero subirme a un amistoso necesitás un amistoso aparte si la banca pone huevo garra queda destruidísimo no me gusta que me peguen no me gusta a nadie le gusta que me peguen pero pero más de uno y aparte siento que cuando me pego con Martín es cuando más vos le podés pegar una cosita todo el tiempo lo que quiera y si te mueve pero después cuando cuando está enfrente la cosa ahí es donde realmente pero Martín vos lo voltearías si en 30 segundos lo voltearías no no si en un entrenamiento decís bueno yo te voy a pegar te voy a pegar no no ahora yo le dije pará pará me cuido una banda hoy le dije esto se va a ir incrementando hasta que empieces a sentir las manos reales te diría y es que la tenés que sentir pero no lo podés y porque ese día de la pelea no se puede sorprender no ahora la estoy pegando el otro día se aguantó pero no no va a haber un sábado que Robert termina así y por ahí sí y acá el problema es la acumulación de golpes claro porque un día no te hace en la cabeza si te hace un retumbe tremendo este tipo se vuelve en moto pero te recuerda por ahora te retumba pero bueno también tenés que aprenderlo Pepi fuiste sin casco un error si también Pepi me cuidó pero me pegaba así pero no con Martín entramos con un te cava no lo de Pepi la verdad es que arriba no duelen tanto la verdad que arriba no duelen tanto lo que a mí parece que se explotó una pelota cuando me pegó y se explotó la pelota es que abajo es durísimo cuando te pega para mí a él a él se le fue a él que es muy duro muerte y resurrección es la lanza de Cristo acá no es duro duro pero no igual sí sí me pegó me dolió estamos 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 mejorando eso también estamos mejorando igual me dio un poquito miedo ya te charlas mañana me van a cagar el sábado no aparece por ningún lado supone contar el barrio ¿sabés que me eso es lo que lo que me vuelve loco de esto que es que mañana sabés que te levantás para que te caguen a piñas yo me levanto para tomar un desayuno ¿sabés que me van a cagar a piñas? ¿pú estás con la dieta esa de no harina? uy Robert claro igual pará porque sí sé que me va a pegar y mañana nos vamos a pegar un toque pero tampoco es para asustar a nadie no es que sabe hasta dónde ir Martín o sea me va a pegar y me va a pegar hasta 6 no es que me va a pegar y pegar y pegar y pegar y bueno me voy a mi casa todo roto no no para mí yo con lo que estoy contento es eso que saben hasta dónde ir saben hasta dónde llegarme saben hasta dónde pegarme yo estoy contento el momento ese que te peguen y dame más no yo existe ese momento Robert Frunzel hace con los dientes enojadísimo vos sabés que te iba a decir recién cuando se enoja yo lo veo de cerca se enoja y le cambia la cara claro se enoja no es hombre que te quiere comer las tripas si pudiese te clavaría un cuchillo con esta imagen se encontró Manuel Burak alguna vez Robert totalmente dispuesto a matar pero lo que tiene Martín es que yo le pego me dice bien nene bien le pego fuerte bien nene bien ya está pasando re bien igual te digo que cruza cada mano como dije antes que a veces le digo bien 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 para no tocar bien bien sonajero no y eso es lo que estamos no pero vamos a mejorar vamos a mejorar vamos a mejorar todo eso vos hacés esa agachadita con un boxeador en serio no no se puede es que Martín y Pepi cualquiera te destruyen 15 segundos pero son gente que son campeones mundiales boludo como que locura Lucas hace 15 días hace 3 meses que entrenó esto boludo ellos estuvieron toda la vida entrenando es terrible esta imagen es tremenda a mi me llamo enojadísimo esta boludo eso lo voy a recibir yo en el camarín si pierdo esa noche no no te voy a pegar no te voy a pegar no te voy a pegar próximo diario yo tengo 4 meses recibiendo trompadas una vez que reciba vos boludo te voy a pegar te voy a decir esto es lo que yo recibí durante 3 meses pero si el primer diálogo si Roberto pierde el primer diálogo tiene que ser en 2024 febrero de 2024 no no el saludo a año nuevo saludo a año nuevo saludo a la familia un beso grande para Fiorella como estamos trabajando no podemos perder no voy a perder no podemos perder no hay manera no hay manera que perdamos van a ir con su ropa team roger si no hay miedo no hay nada ah muy bueno si boludo tenemos todos tenemos todos que te pensas boludo no estamos todos no no son son la verdad unos cracks va a llegar perdón no no 100 puntos 100 puntos no hay duda no hay duda lo veo muy muy bien nos vamos a ir un fin de semana a un lugarcito a una locación tranquilo para nosotros no realmente por ellos dos voy a seguir en la peli si no me hubiese bajado hijos de puta los odio y Frank me me y emita se la bancó Frank no y vos sabés lo que lidia conmigo por eso por eso pero ya está pero a mi me cuesta subirme cuando me subo ya está te acomodo lo da todo nosotros lo charlamos varias veces que lo da todo lo da todo llega al gimnasio a mi me avisan che ya llegó Robert estamos abajo y yo cuando subo el tipo ya está bien la bici ya está bien le sale de adentro ahí te da gusto entrenarlo tenés bici o sea tenés un ratito primero de entrenamiento y entra en calor papá es como un momento de entrenar en calor y mentalización se va moviendo la bici y sabe que ya se tiene que poner modo escuchás algo música o no 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 escucho nada pero yo cuando la Juaki ¿sabés lo que pasa? te voy a decir la verdad cuando voy a entrenar ahí yo me siento eh un boxeador Mayweather bien no pero no yo es como que ellos y el gimnasio todo me hacen sentir está este para mí en todo lo que o sea está al lado mío todo el tiempo Martín viene con el bolso con las cosas bueno arma todo bueno o sea están los dos para mí boludo o sea me entrenan a mí y tengo todo el gimnasio a mi posición entonces me siento boludo un boxeador profesional boludo es como ir a entrenar a un club y que esté el técnico para vos claro el técnico para vos que te esté diciendo todo el tiempo lo que hay que hacer que te pongan tres tipos de la barrera para que vos le peguen tiro libre es buenísimo boludo estás jugando de verdad jugando a ser boxeador claro de acá a la pelea si Robert tendría tendría que experimentar una situación de mareo si porque si no se lo que te mareo con que para saber una primera sensación pero mareo de que de un golpe pero no pidá golpe boludo que pedí tarado pero sabes lo que pienso yo para llegar al evento en si por si pasa tiene que conocer pero capaz que no piña si no que dé 10 vueltas sobre una escoba y que salga corriendo a ver para donde bueno eso que te digo se trabaja claro bueno podemos hacer el día que viene a hacer el vlog porque la semana que viene viene a hacer un vlog al gimnasio lo podemos hacer juntos y sentimos el mareo los dos juntos y si 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 el no tiene que malgarte no no yo no pero no hipotético el año que viene no puede probarlo porque hay que probar no igual de tanto vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa te vas a comprometer acá vas a venir y vas a entrenar conmigo a la par no te van a pegar nada pero no piñas no te van a pegar o sea vamos a hacer manoplas como hacemos hacemos la culita de boxeo no te pegas no nos pegas no te pegas voy pero hace manoplas estoy o sea te venís con ropa para entrenar si 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 me voy con mi shortcito de boca listo y hacemos todo lo que tenemos que hacer y vas a ver con lo que es con palito exacto estoy estoy lo hacemos si 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 estoy no me subo a hacer sparring con nadie no quedate tranquilo no te vamos a pegar igual ahora de ver tanto entrenamiento de ellos te dan ganas de pegar una piña es lo más quiero que hable Martín pero es lo más desestresante boludo enganchar a uno ahí y decirle tomá y yo te digo hay algo ahí y es lindo es lindo y es lo que le digo a Robert que en cada sparring que hacemos él va a ir notando que me entran las manos claro cuando entra una mano dice apa mirá lo que hice y ahora quiero meter la otra claro y es lindo te va abriendo el camino solo porque es lindo sentir que entró totalmente más que lo estás entrenando entonces él solito se va a soltar y le digo vas a ver que después el aire te va a empezar a sobrar no va a sobrar pero vas a hacer tres minutos tranquilo y de a poquitito pero sí es lindo es lindo lo que pasa es que ya estoy tensionando todo el tiempo estoy tensionando todo el tiempo y no todavía que es lo que estoy haciendo ahora lo que estamos practicando es que me tengo que relajar cuando ya no estoy a rango tuyo yo me tengo que relajar claro no me podés pegar entonces relajá respirá bueno estoy haciendo eso él se pone más contento cuando le pego que cuando me pega él cuando le pego le entro me dice bien pendejo bien bien así pegá así que bien estamos bien y cuando pegás una que vas a decir ya estuve bien claro es como cuando arreglás una larga que te sentís electricita boludo que decís soy electricita me estoy arreglando a la casa y después se te cortará algo claro debe ser bueno salir y entrar o la de cosco o la de cosco o la de cosco esa la hace cosco al claro el chileno estamos entrenando todo 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 pero yo posta le quiero agradecer a los estamos si no si si agradecerle acá que los tengo personalmente porque estoy re feliz boludo posta estoy re feliz bien roberto tiene que llegar pará le voy a pasar yo no me pidieron nada pero le voy a pasar yo al chivo hacen un programa ustedes siempre como es el el twitch de base base 54 art base 54 art igual que en Instagram sigan ahí a la banda que siempre vamos a hacer uno juntos vamos a estar un río ahí hablando placer vamos a hacer cuál es el Instagram base 54 base 54 art vamos a hacer la de los Juegos Panamericanos ah ya estamos en el tren Bonadeo si boludo si la verdad es que lo merecen amigos la verdad es que lo merecen mirá 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 lo que sé ché pero acá estamos hablando de la de el merch y como siempre en este programa trajeron tres si 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 ella recibe todo recibe piña recibe si esa para cuando vengas a entrenar mirá para cuando vengas a entrenar parte linda esa te tenés bueno para venir a entrenar loco uh buena si gracias yo ya me hice re hincha de base 54 si loma es amor así que lo que tiene ahí ahí está ahí está mirá ché dele dele una cosita tiene buena cantidad de seguidores si boludo el higiene el higiene eso es una locura boludo tienen quien ahí gracias gracias chicos la verdad es un placer es un placer realmente gracias nos gusta aparte estamos estamos enganchados nosotros también nos gusta y como dije antes entrenar a alguien que también le mete garra le mete huevo te da placer porque si todo el tiempo hubiera entrar arrastrado salir arrastrado pero no le mete huevo y se la banca porque a veces lo apretamos y es como dice sabemos cuando apretar pero apretamos y cuando apretamos se la banca se la banca no se queja había que haber preparado una rutinita para mostrar no tenemos no mostramos nada maestro nosotros yo ya me tiramos un par de pinos somos bilardistas hermano no mostramos más nada ya sé boludo pero tiramos nosotros un par de pinos ah mirá y por qué no le venís y nos tiramos un par de pinos te esperamos también te hacemos un te estoy trabajando la voz gracias chico aprovechá que no va a haber el par gracias gracias loco muchas gracias gracias bestia bebé bestia bebé haciendo el rock and roll pasó de moda ahora venimos vamos a poner la mano ya me está escribiendo Jean-Luc Godard para ir a hacer el bilón bien equipo que gana no se toca para en la mano está en Vorterix llegó llegó está con nosotros ustedes saben a lo que me refiero es el 2x1 de Pharmacity termina el programa y me voy corriendo a comprar todo yo me llevo esto producto de belleza cuidado personal capilar y mucho más que estás esperando escanea el QR y encontrá todo lo que necesitas tenés tiempo hasta el 31 de octubre aprovechá listo me lo llevo este me lo llevo ahí está un baño de crema con botox capilar también lo necesitaría tomá llévate uno porque en Pharmacity es 2x1 2x1 vos seguimos fitoesterone es más chía ¿no querés? para tu si me tiene bárbaro para entrenamiento limas 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 para cuando tenga que salir de la cárcel esto genera como cuando tenga que salir de la cárcel y acá una barrita para después de entrenamiento y te llevamos vas con carbidrato y vas con azúcar para cepillarte el toto si también ahí va que no vuelva y una galletita esos son buenas son buenas arroz si eso es para la dieta ah boludo ah bueno creo que faltaba los cables ¿tomina ahí para comprar ahí? dale a Emma uno si querido ahí va te llevas todo te llevas todo mira yo es que bien cherole también ahí va ahí va Rodiño otro balance ahí va ahí va ahí va arriba 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 par en la mano no te iba a abandonar 2023 es total en porterix tengo hambre uy sabes que hoy hoy es jueves hoy es jueves todo el día estoy comiendo mucho esperanza de los acurra el pollo a la crema con papa de esperanza de los acurra es tope de gamusa tope de gamusa es espectacular y vale mucho para el día siguiente también si boludo para el mediodía hoy tendría que haber una esperanza de los acurra dale marticito dale hermano capaz que está bien el pollo el miércoles tomás el martes tomás estaba muy afectado porque no había tomás quizás sea la única comida que hace en la semana la de los acurra porque se desespera por la comida cuando empieza a merodear el sector cuando no ven las bolsas cuando no ven las bolsas hoy tengo que decirte algo hoy tomás vuelve a acusar fiebre es hipocondríaco le contesto la historia y le pongo no me engañas más no me engrupen más es hipocondríaco no no yo se lo dijimos el otro día y lo repito boludo él dice que se divierte y le entran las balas y le entran en la fiebre Robson ¿qué? ¿qué te pasa? no es para tocarla tengo sueño ¿ya tenés sueño? sí porque yo me cuento temprano querido ahí volvió el resentimiento después de un ratito espectacular donde hubo buena fría el resentimiento es muy grande ¿no te convirtió una barretta de chocolate? ¿qué es, Babi? ¿eh? ¿babi? ¿viste esto? públicamente que le pida este es el ángel de haber sido pintor sería David pero ya ves de profesión soy actor esto Roberto lo lleva a memoria ¿no? ángel bajá la tierra acaricia su cadera acaricia sus caderas y en su pelo desde el oído vamos a volar juntos juntos vamos a volar juntos ¿qué orador de es, Babi? hablamos con Dios que vos estás yo sé muy bien que estás yo sé también que naciste con mi mitad vacía yo sé que nos veremos cuando Dios lo decida te dejo lo que tengo estas manos chau 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 ¡habi! bien ganador pudo haber sido nuevo pinti ay boludo en ese momento Babi estaba muy metido con el teatro iba hacía cosas el de la medianoche el de la medianoche él era pinti iba camino tiene los ojos vidriosos ¿sí? me emociono con lo de Ángel con lo de Ángel ayer fue uno de los días donde hubo más sucesos y cierro el día mirando a Babi en su característico programa Basta Babi y lo comparto en Twitter con gente que cerró su día mirando a Babi y reímos disfrutamos ¿de qué consta una editorial de él? una editorial y ayer una nota de Amalia Granata una Amalia ah las declaraciones de Amalia Granata son con él ¿cómo? ¿qué declaraciones fuertes de Amalia Granata? me pareció que habían sido antes me pareció que habían sido no, supongo que son con él Amalia estaba enojada por lo de Bullrich por lo del Milet y Bullrich nos toman nos toman el pelo va de eso y Babi y Babi de semana Babi pidió hoy lo juega de primera es que muchos saben no, Babi es increíble hoy Babi pidió que si dijo voy a votar a Maza pero si Milet y me pide perdón si viene la gente de Milet y me pide perdón lo pienso ¿en serio? sí, sí lo pienso me han insultado me han dicho viejo meado viejo hijo de puta me han dicho de todo no, el sheriff ¿an nota Babi? Angelito tiene sexta no ¿no es nota? para mí es recontra nota sí bueno, es nota Angelito tiene sexta la foto de perfil de Babi es muy buena ¿el ángel de la medianoche era en C5N? en América para mí no, América antes estaba en cable no, boludo esos post no, es previo si él arranca en cable cuando él hacía el ángel de la medianoche no existía C5N bueno en principio de los 2000 estaba en un canal de cable previo a dar el salto a América a ver igual por favor no, si yo lo veía ahí boludo canal 26 canal 26 26 TV 26 TV por favor Alfred para mí estuvo para mí estuvo en C5 no, pero en C5N no, si no existía en C5N estaba pero después por ejemplo el archivo que acabamos de ver de su monólogo creo que en esa época no existía el canal C5N claro pará ahí uno pone en cable lo veía en 2015 flaco te estoy hablando del 99 claro 2000 en Venus TV en Venus TV mirá siempre hay un picarón siempre hay un picarón yo lo he escuchado en Radio 10 bueno pero eso es mucho antes es mucho antes el video lo que estoy diciendo yo claro él después da el salto que nos pasaba es la típica que nos pasó cuando pasé a TIC que era uh ahora pasó a América ya está no va a ser el mismo Ángel ¿entendés? Ángel su nombre es increíble no va a ser el mismo Ángel de la medianoche porque se va a cuidar en un canal de aire pero no se cuidaba no no a él le decían hola Ángel hola Ángel le decían hola Ángel hola Ángel mirá vos te cortas idiota yo creo que él yo creo que está en un momento histórico de su carrera medio escorsese de Irishman final de su carrera que tiene que volver a las bases y volver a un teléfono a eso a que lo llamen ángel merece teléfono fijo y alguien del otro lado diciéndole hola Bavi te digo que tal cosa chupame la fiesta pelotudo él debe volver a la guance ay yo lo miraría es que boludo yo lo diría ese ese programa realmente era en su momento como alguien diciendo cosas que nadie nadie y estamos hablando de una época en la que se decían cosas fíjate fíjate si está en youtube le daba vuelta ese acelerador pone Bavi Echecopar gordito papa no sé si estará al recorte hay una señora hay una señora que lo llama y le dice yo te veo un gordito medio boludito un gordito muy papa y le dice quizás quizás la única señora que le ganó le ganó porque no lo lastimó le vuelve en el alma yo te veo un gordito muy papa tienes razón Bavi a la medianoche en twitch la rompería si la rompería con un teléfono con un teléfono ayer había mucha gente que ponía hubiese sido un gran streamer que streamer nos perdimos que streamer nos perdimos Ángel Pedro porque incluso podría poner un número de whatsapp y que lo y ponemos un altavoz ah verá ahí está pero me has hecho agarrar cada enojo si que lamentablemente los días los domingos que me me hacéis enojar no me puedo comunicar lo que sucede es que yo estuvo yo estuvo por el enojo yo creo que la gente a esta hora de la noche si no se enoja no razona no 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 es que vos hacéis enojar a mucha gente y bueno está bien que lamentablemente no se puede comunicar con vos si ah quiero perdón disculpame ahora vamos quiero saludar tres poros quiero porque así como le pegamos palos a los políticos estuvo muy bien el gobernador como es que eso parece no lo como se llama el gobernador un caos por favor que no me salía estuvo muy bien con unos jubilados que estaban tirados en la cama que le remataban la casa y que salieron a defender a ayudarlos hay como 10.000 jubilados en esa situación pero estuvo muy bien y hay que decirlo cuando se hacen las cosas viste por lo menos habría que poner un programa de televisión donde se hagan cosas por los jubilados y presionar a los políticos para que salgan me parece estupendo bueno ahora te escucho bueno baby yo quiero en representación de todas esas amas de casa que vos decís que de rulero de delantal que no te gustan yo te digo que no que son buenas amas de casa quizás a vos te gusten las putas ¿viste? porque tenés esa ¿y por qué tenemos que ir de la amas de casa a la puta y no puede una mujer porque para vos las amas de casa que estaban con rulero son todas son todas taradas digamos evidentemente te gustan las putas las gatas lo piensa igual yo te veo igual ojo que no te veo ni lomo ni cuerpo para que aguantes una buena gata ¿entendés? pero bueno es verdad te veo un gordito papa te veo un gordito papa ando para atrás pero bueno es un gordito papa ¿entendés? pero bueno es verdad es verdad yo te veo un gordito papa medio boludito ¿viste? pero bueno no la señora es le ganó creo que lo que te estoy diciendo es el pensamiento de mucha gente ¿qué edad tenés vos? principalmente mujeres ¿qué edad tenés vos? 47 y buen puesto parecía mucho más ¿sos casada? es casada ¿y no te da vergüenza hablar hacia adelante de tu marido? ¿qué? no, no, no no mi marido perdido, perdido perdido tu marido es un estúpido que está durmiendo hasta ahora para bancar para bancar una ama de casa vaga como vos que a esta hora está mirando televisión porque te rascadillo no sabés lo vaga que soy ¿viste? soy torre vaga ahora te voy a contar mirándote ¿sabés que tenés vos? es que me sabe por dónde entrarle sí, boludo es que la señora te sabe preguntar un gordito muy papa muy papa pero vos sabés que el más mediocre el más mediocre es el que se re mirá te liado pero tú ¿cuánto hace que no te pegan un tiro, vieja? no, claro ya lo viste es que no sabe ya está parió otro país otro país otro país no olvidemos su paso por la ficción sí 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 una serie de pobres una tía ¿comodine no era? no, no contrafuego se llamaba de verdad contrafuego no le fue muy bien pero no, hacía como de malo no, un policía pero un policía malo daba tiros como loco saltaba de las cosas hay video esto que estamos pasando es quizás su única derrota y puede ser quizás su única derrota él ganaba la señora supo no, la señora lo tenía estudiado pero el sobre derrojado ella lo estaba esperando esperando con paciencia y dijo yo ahora acelero y no paro porque si paro pierdo ojo que hay senos dice ojo, ojo, ojo no, igual el polka supongo que es un chiste no sé este, sí y lo lo mató, eh lo descolocó viste que se quedó mirando diciendo ¿cuántos años tenés vos? ¿cómo vas a terminar una conversación diciendo ¿hace cuánto no te pego no, no, no está perdido es más infantil que violenta sí, sí, sí no, no aparte una botonera que se escucha es que lo que pasa es que la frase es demoledor sos un gordito muy papa medio boludito medio boludito es tremendo de la piraria la voz de la señora va al frente quizás a vos te gustan las putas no te da para una gata no te da para una gata aparte no te ve para aguantarte una gata tiene la voz medio lilita sí medio lilita medio acá arriba tuvo razón ahí Bavi ¿qué? el ángel que tenía voz de más grande tenía voz de más grande vea fumadora se va a dormir porque no aguanta esa vieja de mierda para nada para nada la señora dice no, no no me corra con que lo que se no me da la cabeza no, no es cierto lo que pasa que también Bavi se fue amoldando en ese momento realmente era un emergente de los medios claro no existía ¿él se hizo famoso a esa edad o era de joven no, ahí para mí ahí 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 se vuelve masivo y bueno pero en ese cuando pasa al aire en esos sparring de Bavi es donde se forma la cabra de hoy en día que tiene enfrente a Lilia Lemoyne y va a hacer ping, ping, ping ahí fue una fiesta suya y va al frente total incluso incluso ha ido a favor y en contra de mucho peso pesado sí, obvio no le estoy poniendo ningún ninguna medalla me refiero a que siempre actuó así para el frente tirando claro tirando a favor tirando en contra pero cuando laburaba en Radio 10 creo desde esa época no sé si ahora dónde está no sé si está en Radio no, creo que sigue en Radio ¿viste ese monólogo que él está diciendo y había música en otro estudio se caliente? sí, fue el de Perdente el de Perdente pero fue sí, bien fue un buen término yo creí que le iba a jugar lo visto ché, nene más del boludo y te haces el pelotudo el de Perdente y lo intenta abrazar sí, sí ese es el pelotudo se casa se casa, Bavi sí un canal de YouTube para que usted entre para que usted se comunique conmigo para que usted se comunique conmigo creo que históricamente hace mucho hace radio sí, boludo aparte recontra mil escuchados, Bavi tiene 70 años y tiene su canal de YouTube creo que se llama Bavi o Muerte Bavi o Muerte es buenísimo ¿Bavi o Muerte? Bavi o Muerte son dos caminos pero hay uno hay un canal de YouTube donde yo escuché muchísimo recorte de Bavi que es Bavi o Muerte su canal de televisión de su programa de televisión se llama Basta Bavi Basta Bavi sí, sí espectacular Basta Bavi Basta Basti Basta Basti Basta Basti Basta Basti stop no lo podemos llamar para que venga ese su pelea con Silvestre espectacular histórica en el baño hay imágenes la vieron sí, sí hay imágenes va de frente sí, sí tirá con un tipo que le saca a su cabeza el video con el que te recibe ese canal de YouTube que dice Bavi genio inigualable ese sí, ese mirá Bavi genio inigualable te sigo hace 13 años sos el único que dice lo que piensa la mayoría de nosotros tus incondicionales bravo Bavi Viviana Ledesma de Casanova chicos yo esto no lo digo para que nadie diga Bavi tengo la misma cobardía que ustedes me timbla el culo cada vez que hablo pero ¿sabés qué pasa? tengo 63 años el bebo también no nos quedan 30 años para hablar pasa que a este tipo no le gusta nada no le gusta cuando le dicen cosas cosas buenas cuando le gusta cosas malas él siempre va al conflicto sí boludo me acabo de leer que participó del alzamiento carapintado sí totalmente loco ¿qué tenía? tenía feudales de de colombista en espectáculo me parece no él está con el Bavi bebo granados está con distacio deportes hace distacio y viste que a Bavi no le gusta mucho el fútbol y hay muchísimos recortes de la selección donde distacio dice ponerle el casamiento de Messi es la mejor cobertura que hay distacio llega y dice se casó Messi no me vengas a hablar de esa pelota no ponelo no pero capaz dura 20 minutos pero son 20 minutos de Bavi diciendo pero Messi se vaya a coger que bueno hay uno que putea ¿te acordás cuando erra Messi el penal contra Islandia él dice que yo quiero hablar con Macri no Messi Messi erró el penal porque es un pelotudo es la mejor frase Messi erró el penal porque es un pelotudo me mandó Cristóbal López pegales para que no me pegue todos me chupan un huevo pero en cambio andás llamando a Messi chupando del culo que se quede en la selección yo me cago en la tapa del piano de la Casa Rosada una de sus frases más la usa mucho en la selección en todos los muchachos que están deprimidos en la Copa Mundial en el Mundial que viene pero me chupan un huevo pero de parada el fútbol toda la vida fue el opio de los pelotudos el opio de los pelotudos no de los pueblos de los pelotudos perdieron y con esto lo personaliza tres días como sentimos como drope tres días descansa Lázaro Valle tres días descansa Lópezito basta de fútbol porque a mí me chupo mirá a la larga como todo lo que dice el Bábis tiene razón la AFA una cueva de ladrones sinvergüenza delincuentes y oportunistas el fútbol el opio el opio el opio de los pueblos del fútbol boca una plataforma para ser presidente ¿a dónde mierda viste el deporte ahí? salen la leona que ganaron en 10 centímetros el boludo este de Messi llorando media página pero déjate de joder pone un chico de Malvinas pone un pino que se levanta a las 3 de la mañana ir a laburar hasta las 7 de la tarde por 4.500 pesos no tiene subtel no tiene colectivo con un pide maldina pone a los argentinos que se rompen el orto laburando hay un médico que ya cumplió ayer lo veía en Canal 13 ya cumplió 180 días de guardia está solo en el hospital es un pide maldina de guardia es muchísimo más de la mitad de guardia 180 días el hombre solo bancando el hospital a los 1.500 habitantes del lugar ese es un héroe ese es el tapado de un diario no Messi que tiene 2.000 millones de euros y se deprime porque lo miran se deprime si le traigo no quedate lío no te vayas los diarios los pajeros no te vayas lío quedate un rato más no nos dejes lío chupamos el culo de Maradona a 20 años ahora le chupamos el culo al lío pero que es esta historia chupando el culo a estos boludos que la única virtud que tiene es en la pierna derecha es porque es surdo todo el mundo le chupó un huevo que se murió para valor hay pibes que están investigando contra el cáncer hay pibes que toman 7 colectivos para llegar a la escuela para después ir a la universidad trabajan de mucama y a esos pibes nadie le rinde de pleitesía y a este pelotudo hay que estar deprimido ahora que vaya a pagar la guita que le debe al fisco a la Europa y se deje de romper no está caído ahora se va con la mujer no está en la casa ahora está acá en Rosario porque después va a ir a hablar con el presidente yo quiero hablar con vos Macri para que me explique cuánto pobre hay no Messi para decirte porque ese es el primer el gol el gol lo erró porque es un pelotudo por eso el gol en el último mundial que caminó la cancha para ser un periodista porque es un pelotudo y un pecho frío ¡Parao! 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 más allá más allá de que su argumento sea un poco pero la cancha es cosa que va creando mientras dice boludo es increíble una retórica ¿cómo va? conectando temas y cuando se queda sin nada tiene insultos muy originales pero tirar que también infantiles lo tengo muy escuchado es la persona de Argentina que mejor dice la palabra mierda dice mucho mierda este país está cimentado sobre mierda vivimos en un pantano de mierda donde no se puede construir nada porque lo que construimos se hunde sobre la mierda es increíble la imagen ¿qué dice? basta Bavi ah basta tiene insultos infantiles obvio Messi erró el penal porque es un pelotudo en un momento dice en uno de que se vaya a llorar con la mujer en uno de su cruce con Messi tiene algo que es brillante Messi parece alf dice y vos lo ves y hay algo de alf lo vi en el chat que decía Messi parece alf dice ay bludo ay dios está loco babilonio que grande babilonio un bloc entero de reivindicación a la becha y por qué no bueno después lo hablamos tenemos a Lautaro Rojas haciendo en mi cuarto ahora venimos como para en la mano el hoy seré mínimo argentino el campo de juego está bárbaro para en la mano volvió renovado mire lo que es Alfredo así quedate así por favor enfoque en Alfredo flequillo de bebé pero otro medio no es una especie de sex symbol seguro no como se llama la la película que hacen que hacen rockeros son como dos adolescentes de rockeros que son medio tontolones tontolones esa el mundo según wayne un personaje del mundo según wayne te rebardeo amigo me dijo pelotudo básicamente tenemos la de tonto y retondo si la de tonto y retondo pero el que es tonto el más tonto de los dos para vos quien es más tonto de los dos el rubio el rubio el rubio el rubio el rubio es tremendo el rubio es muy tonto es una de las mejores películas de mi vida al día de hoy la pongo en ese lugar total eh ay boludo yo es lo que me reía con el último chiste yo me acuerdo de ser chico y de reír el chiste el micro lleno de chicas que lo quieren hacer subir y lo mandan para el otro lado y el otro le dice no 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 es para el otro increíble reía siempre y yo también vi Ace Ventura no sé si la tiene es que a vos no te gusta ¿no? Ace Ventura no no me cae mal él pero amo a Jim Carrey no a mi me parece un personaje brillante eso quizá de ¿es tu humorista favorito de la historia? no me parece un un actorazo muy versátil boludo porque es un tipo que ¿humorista favorito de la historia? ¿usted? yo creo que Woody Woody Allen supongo el que más quiero seguro el que más quiero es seguro el que hace este Jimmy ¿cómo es él? Seinfeld Seinfeld y bueno a mi me parece que el Jerry es como el más grande pero también igual no sé pasa que es más profundo ¿por qué? no me refiero a que los otros son como más populares ¿entendés? Jerry no Jim Carrey ah bueno sí sí obvio es internacional claro es internacional mucho más global Jim Carrey lo que pasa es que Jim Carrey popularmente no es solo un humorista es un actor no no eso es lo que digo boludo porque es un pibe que hace tonto y retonto y después hace no sé Truman Show que es como un un y de vuelta hay otra que es re triste boludo la máscara no amaba la máscara de chico eso eso estamos aplandos boludo y después tenés como esa que es el padre que le dice todo que sí o el mentiroso mentiroso ay esa película la amaba boludo mi chico amaba ay José Canseco esa es la película más graciosa ¿sí? ¿le causaba gracia esa? por escándalo no boludo ¿le causaba esa película por favor? tiene boludo como ese y de vuelta que por ahí un tipo que solo esperaba humor sí sí pero nunca más volvió al lugar del humor de él siendo medio tonto no 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 le gustó más ubicarse en ese lugar me parece que no claro bueno él igual él teoría de los 10 años a nivel global sí sí teoría de los ay otra buenísima de Jim Carrey Irene y yo y mi otro yo y vos esa esa no paraba de verla la pasaban todos los domingos creo tiene muchas películas muy buenas mentiroso mentiroso se escupía el mismo o en Irene y yo y mi otro yo en un momento se caía en la calle así y se escupía el mismo así que me caía puede ser Irene y yo y mi otro yo cuando se va en el tren descansé con si mi polla yo ¿te acuerdas de esa que cuando leímos mi polla yo e iré mi polla yo e iré que va cuando se pelea contra su otra personalidad boludo si no muy bueno ese flaco muy bueno ese flaco ¿qué fue lo último que hizo? es una de él una autoserie ¿no es un autodocumental? no me acuerdo che creo que estuvo en un teatro ahí en Temperley no me acuerdo está volviendo no esto creo que Sonic Sonic hizo en cine un par Sonic esta es Sonic Misa Cochina dicen que hizo ya sé se editó Misa Cochina se editó Misa Cochina lo agarró lo quitó Burak y le dijo ¿estás para hacer algo? se entregó al al establishment Sonic Sonic no ¿quién es tu humorista favorito? no sé boludo no me hacen reír tanto las cosas así de series de humor eso no tengo que caer en Guillermo Franchella tal vez y Robert Alberto el me Robert lo banca al negro yo le voy al negro yo le voy al negro ¿quién más puede ser? ¿de afuera? no necesariamente también puede ser argentino ah acá Franchella muy gracioso y también un tipo versátil porque porque hizo películas más serias sí igual es medio comparar acá allá hay una industria muy grande Mr. Bean nunca me causó gracia menos mal Steve Carrell lo amo Steve Carrell sí Germán ¿quién pija puede ver a Mr. Bean? Steve Martin pero Steve Carrell también también tiene otro género por Dios bueno ahora hizo el morning show ¿te gusta que hagan drama? que se pasen que arranquen en un lugar y crezca claro bueno De Niro ha hecho De Niro es muy gracioso exacto pero igual De Niro no es gracioso solo en sus películas de comedia en sus películas el otro día estaba viendo Cabo de Miedo y es una película de terror y es muy gracioso claro tiene su tiene su momento ¿y a Pachino tiene algún momento de humor en alguna película? tiene una cara de bojete millón boludo ¿sí? sí tiene una película donde hace una publicidad de Dan Cachino una pinta de falopero y no sé en The Irishman tiene sus momentos de gracia quizás es por Scarface ah vos le ves a Pachino pinta de falopero ¿cómo es eso? para una mujer argentina para meterte un poquito ¿en serio? vos decís que Al Pachino tiene pinta de coca en Carrientura boludo decíslo tranquilo si no va a venir nunca no lo había escuchado nunca no va a venir nunca que tiene pinta de falopa de coca enómano fuerte no lo había escuchado jamás de bar de bar de estar tomando mer todo el día en un papel glacé bien toma falopa baja en el aeropuerto y le dan ahí para por la para levantar para levantar an evening with Pachino por las 8 o 10 solitas eh ayer esta semana vi Nada que es una serie muy buena está Pachino y Brandoni está Pachino y Brandoni excelente ay boludo me iba a pasar algo con Brandoni no de Niro no de Niro de Niro uno de los dos de Niro son los mismos para mí son los mismos a Brandoni son los mismos para mí su tono su cadencia él siempre está haciendo un chiste y el otro día estaba en un video de todos radicales hablando de que la república está en juego y yo estoy esperando que le haga un chiste boludo es como a mí me parece que es como un un juez cordobés dictando una sentencia y le estás esperando que remate con un chiste pero no flaco le vas a dar cadena perpetua no es comiquísimo Brandoni boludo y yo al principio no lo recordaba como actor cómico gran actor gran actor gran actor ¿está gracioso ahí? muy buena muy buena muy buena muy buena pasa que se agritó me parece nah pero tiene un humor actuando el chabón la rompe toda boludo la rompe toda y la verdad que ahí es verdad lo que dice tiene un buen sentido del humor las clava toda muy buena ¿cuál era la que veíamos de chico? mi cuñado mi cuñado con Darín que buena que buena grande liga si grande liga tendrán que hacer algo juntos hay mucha gente que le causaba mucha gracia eh Carlin Calvo los Rodríguez si boludo carlin calvo son los amigos yo no llegué ¿fumás? ¿llegaste eso? ¿vos fumás? eso esa dupla fue los Rodríguez adelante de su época de los 90 de los 90 un poquito no nosotros fuimos más que Darín y Calvo Darín y Calvo Darín y Calvo el pampa Darín y Calvo vos no viste nada como no tenés tu de roberte perdiste a Darín fue a votar le dejó le dejó un papel a un chico en el bolsillo que decía se viene el estallido pendejo prepará las cachas LTA RD Darín le puso no entiendo no entiende ni el chiste no entiendo no hay ni siquiera la posibilidad de hacerlo de hacerlo en traigo hay un chico que fue a votar una escuela y se lo cruzó a Ricardo Darín explícamelo 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 cuál es el chiste en las paso un chico se cruzó a Darín votando y dice que Darín le dijo que él le dijo Ricardo hoy a lo bukele y que Ricardo le dijo quedate tranquila que es nuestra nene era mentira igual pasó eso y en las otras ese mismo chico que está acá en el canal dice ves insólitamente dice la fila en la misma mesa que Darín me acerqué a saludarlo le di la mano y le dije Ricardo a lo bukele me agarró del hombro y me susurró al oído quedate tranquilo nene es nuestro un recuerdo apartado querés que te diga una cosa Ger y manda la foto no entiendo el humor de Twitter no lo entiendo no lo entiendo me parece una pelotudez más grande que una casa y siento y siento que los pibes que se ríen de eso son unos pelotudos unos pelotudos grandes pero grandes o sea Lucas es un pelotudo Lucas es un bolulón porque de una que esto es verdad y Darín ponía no para nada no se atreve a decirlo en mi casa es una falta de respeto Roby para vos lo que ves ahí Rosa y pon el otro después le lo cargaban y en medio porque la roba bombita de Darín y Palito le escribió y le decía bomba lo trataban de dardo dardo le ponían ¿entendés? decime si no falta de respeto la falta de respeto y que son muy cancheros estos pendejos de Twitter son muy cancheros hasta que pase algo porque cuando vengan cuando salgan a la vida real los van a cagar a trompada porque son muy cancheros pero mi vida no es Twitter pendejos Palito es tremendo a Palito lo van a pegar un día Palito es tremendo no estoy de acuerdo con la violencia yo igual todo lo que pone Palito me hace reír y si es el mejor es mentira yo no me crucé a nadie y Palito le puso ajo bomba yo lo veo muy convincente al muchacho porque habría de mentir perdoname pero yo le escribo ahí le está faltando respeto porque le está faltando respeto porque está cargando un señor grande boludo son pendejos muy canchero y muy maleducado y tenés a este hijo de puta que los alienta y lo que le dicen che pendejo respetá eh viejo de mierda no hay ningún no hay ningún insulto boludo no hay ningún insulto ya va a pasar va a pasar eh no te enoques Ricardo al final eso es una greta al final eso es una greta estamos jodiendo flaco pendejo pendejo burlones paje vayan a hacerse la paja no se van a hacer ni la paja pendejo que van a cargar un tipo grande 70 películas tienen 70 películas respetoso de mierda vayan a hacerse la paja el secreto de tus ojos boludo gente terminó bueno Roby nos vemos mañana todavía es viernes último último forzito mañana viene Sebastián Porrini bien nos vemos mañana gente